Muy bien familia, este es el último episodio que vamos a tener, pero solamente de esta primera serie. Les recuerdo que hoy vamos a hablar acerca de ese acompañamiento emocional que nos dan las mascotas y cómo tú, desde cualquier parte del mundo, puedes venir a nuestro criadero, adquirir una mascotica y con toda la papelería te lo puedes llevar a cualquier destino que desees. Hoy vamos a seguir hablando con nuestra psicóloga Paula, la cual queda completamente a tu disposición en el botón que vas a encontrar aquí abajo. Recuerda que más que mascotas son familia y bienvenidos a este último capítulo de esta primera serie de charlando con la psicóloga Paula. ¡Bienvenidos! Bueno familia, este es el último video de esta sección. Aquí nos acompaña Paula y mi hermoso cachorrito criollo que se llama SNU. Vamos a tocar un tema muy en particular que es el apoyo emocional con las mascotas. Paula, todas las mascotas pueden ser hámster, incluso culebras, cubis o solamente los perros y los gatos pueden brindarnos este apoyo emocional. Bueno, con todas las mascotas de alguna manera, Santi, se pueden gestionar emociones y se pueden desarrollar como relaciones empáticas que favorecen la disminución de los niveles de estrés porque de alguna forma en su contacto siempre vamos a tener mejores niveles de bienestar. Pero dentro de las mascotas que ya se utilizan en los procesos terapéuticos y se denominan apoyo emocional es más usual encontrar que sean perros o algunos gatos, pero es mucho más común encontrar los perros que ejercen pues como este rol. Ya sabemos que estas mascotas cumplen un papel importante en procesos de intervención terapéutica a nivel psicológico con patologías, por ejemplo, como las fobias específicas, como los trastornos de pánico, como la elaboración de duelos, como episodios depresivos o algunos otros criterios de ansiedad. Creería yo que, o por lo menos, yo tengo gatos y tengo perros. Un gato de por sí es como más independiente, como sí, nos queremos mucho, pero bueno, hasta aquí yo me voy. En cambio, un perro pues mira a este muchacho, a toda hora quiere que lo carguen y todo eso. Entonces, ese punto en particular creo que es lo que hace la gran diferencia de pronto a que se prefiera más de apoyo emocional, una mascotica. Claro, y además de eso, los perros fácilmente reconocen algunas de las sintomatologías propias de los trastornos. Cuando se elevan los niveles de ansiedad, las personas gesticulan, hacen diferentes movimientos, porque reaccionan frente a un estresor que les hace sentir supremamente incómodos. Y las mascotas logran identificar estos cambios como el aumento de la frecuencia cardíaca, la hiperventilación y saben que su amo o la persona con la que ellos conviven y con quien tiene esa relación tan cercana está pasando por un periodo de crisis. Y ahí es donde, dentro de los procesos terapéuticos, se realiza un condicionamiento o se le enseña y se entrena a la mascota para que pueda desarrollar algunas estrategias que le ayudan nuevamente a regularse. Lo mencionamos en un video anterior donde la mascota se recuesta, si es un gatico ronronea y si es un perro de alguna manera busca diferentes estrategias incluso para solicitar ayuda en caso de que ella vea que está en riesgo su amo. Sí, incluso en días anteriores vi que un cachorro, pues ya era adulto, un perro adulto entrenado para esto, su labor era detectar, su amo sufría como ataques de epilepsia y el perrito pues era como tan astuto que cuando sentía que le iba a dar, él se metía debajo de él y evitaba que la cabeza golpeara contra el suelo. Eso para mí fue wow, pues ni siquiera los aparatos más sofisticados pueden detectar en el momento que nos va a dar. En cambio estos perritos, eso sí, con el adecuado entrenamiento nos van a demostrar, pues si se van a dar cuenta de algo que nos puede pasar y nos van a ayudar infinitamente a superar este tipo de cosas. Y claramente vemos como ellos también hacen parte de las intervenciones de rescate en diferentes desastres porque su capacidad perceptiva en muchos de los casos es mayor a la que nosotros podemos tener como seres humanos y les permite incluso encontrar fácilmente las víctimas y favorecer esos procesos de rescate. Entonces dentro de los procesos terapéuticos a nivel psicológico como tal, ellos logran también identificar esos cambios en su amo y saben cuándo requiere su amo de ayuda para volver a recobrar ese equilibrio emocional. Por eso Santi también es tan importante cuando nosotros tenemos una mascotica que hace parte de ese proceso de intervención terapéutica que gestionemos el adecuado registro cuando vamos a viajar. Ellas de alguna manera pueden estar acompañándonos en diferentes viajes. Cada una de las aerolíneas tiene unos formularios puntuales, pero en la mayoría de ellas podemos encontrar datos que el terapeuta, quien ha sido el encargado de identificar la mascota como parte del proceso terapéutico y reconocer que es el apoyo emocional de su dueño, diligencia algunos datos para que la aerolínea reconozca que esa mascota es importante para él y debe estar acompañándolo delante del trayecto. ¿Cuáles son los datos? La edad, el color, la raza, el peso y muy importante el diagnóstico que lleva a ser necesario que la mascota nos acompañe, por ejemplo, en un viaje. Incluso esto se ve mucho para, pues, aquí internamente en Colombia, te recuerdo que estamos ubicados cerca a Medellín, aquí en Colombia internamente, pues, estos apoyos emocionales no son tan obligatorios. Lo que sí hemos visto reflejados es para vuelos internacionales. Lo mejor de todo es que aquí en Mascoriente contamos con todo el personal idóneo para suplir todas las necesidades. Si quieres venir hasta nuestras instalaciones, aquí enamorarte de tu peludito y llevártelo para Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, para donde sea, nosotros tenemos y contamos con toda la logística y el personal para que esto sea, mejor dicho, lo más llevadero posible. Paula, otra pregunta. Al principio mencionaste una de las fobias. Acerca de las fobias te quería preguntar. Tengo entendido que hay unas fobias que se crean. Por ejemplo, tengo una persona en mi familia que de chiquita, pues, siempre hemos vivido en fincas y eso, y, pues, con conexión con vacas, terneros, caballos, de todo. Algo le pasó y ya, mejor dicho, ella no puede ver una vaca ni a metros. Esto también puede pasar, por decir algo, con los perritos. Alguna mala experiencia que hayamos vivido en el pasado que muchas veces de niños es porque les hacemos esa alguna maldad o no sabemos jugar con ellos y, pues, ellos también se defienden y, lastimosamente, a veces, pasan algunas cosas que nos marcan para siempre. Esas fobias se pueden tratar para llegar a, pues, a superar lo que haya pasado y tener la oportunidad de compartir la vida con un peludito como estos. Sí, Santiago, como lo acabas de decir, las fobias, de alguna manera, son patologías que se desarrollan a través de experiencias que son adversas y que generan mucho malestar en quien vive la experiencia y la asocia plenamente con, puede ser, con un perrito, como lo estabas mencionando. ¿Qué es lo que se hace? Se necesita hacer una intervención desde la parte terapéutica en la parte psicológica utilizando distintas técnicas. El terapeuta claramente hace una valoración completa de su paciente identificando de dónde viene el evento o de dónde nace la fobia específica, por ejemplo, a los perros, y cómo puede, a partir de distintas técnicas que pueden ser de orden cognitivo-conductual, lo que quiere decir, utilizando estrategias de orden de comportamientos con acercamientos sistemáticos no invasivos, dar la oportunidad de que nuevamente esta persona pueda acercarse a una mascota sin necesidad de generar una situación de ansiedad que la llevaba a tener la respuesta evitativa en un principio y, por tanto, haber desarrollado la fobia. Ellos... Todo es también de hacerlo poco a poco, tampoco una terapia de choque, de soltarlo. No, generalmente... Por decir algo aquí en el críadero en los queneles, no imposible. No, generalmente estos procesos son procesos, como le estamos hablando, de una forma sistémica donde se trabaja todo ese procesamiento de la información y todo ese desarrollo de comportamientos que son evitativos frente a las mascotas. Se hace dentro de un espacio terapéutico y, obviamente, de una forma muy, muy, muy sutil, la mayoría de las veces se hace ese proceso de acercamiento. Puede empezar... empezarse viendo figuras, luego se pueden ver videos, se hace una valoración de los pensamientos que llegan de forma intrusiva o que llegan inmediatamente a la mente cuando vemos las imágenes de los cachorros, por ejemplo, o de los perritos que sean... si son los que... a los que pertenece la fobia específica. Y así, paulatinamente, se va disminuyendo el miedo, la interpretación errónea de estar en contacto con ellos y va a desaparecer posiblemente la fobia específica. Así que, familia, si de pronto estás viendo este video y alguna de estas cosas te pasa a ti o a algún conocido, a tu novio, a tu esposo, al que sea, primero trátalo de entender porque, como dice mi mamá, para el miedo no han hecho pantalones. Y también trátale también de apoyar un poco que esta persona, este personaje de tu vida, no se pierda la linda experiencia que es compartir con una mascota nuestras vidas. Verlos, la alegría con la que siempre nos reciben, así uno se vaya dos minutos a la tienda por un huevo y vuelva, los reciben como si se hubiera ido todo el día. Además, que todos los beneficios que ya les mencionamos y los invitamos, este es el último capítulo de esta primera sección. Pero vayan y vean desde el capítulo 1 y entérense de todo lo que podíamos aprender gracias aquí a la psicóloga Paula que nos brindó su tiempo muy carecidamente para resolvernos todas estas dudas y juntos como familia poder tomar la mejor elección sobre un peludito que llegue a nuestro hogar. Entonces, Paula, yo creo que un gracias te queda chiquito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos ven, que nos siguen y por favor no olviden aquí en este mismo video dejarnos en la caja de comentarios si ustedes tienen alguna de estas fobias, si tienen la necesidad de tener un apoyo emocional o si simplemente desean que les hablemos de otro tema en particular. No duden en dejárnoslo en la caja de comentarios. También vayan al botoncito donde dice suscribirse y obviamente denle a la campanita para que no se pierdan nada de todos estos videos que vamos a seguir subiendo para todos ustedes semana tras semana. Por último, los invitamos a que tomen la decisión, desen la oportunidad de tener la experiencia de tener un cachorrito o un felino y denos la oportunidad a nosotros como Mascoriente de brindarles ese acompañamiento y esa asesoría que nos caracterizan y que nos han llevado durante todo ese trayecto de 16 años en este mercado. Les mandamos un caluroso abrazo y como dice nuestro lema Paula, ¿cierto? Más que mascotas, son familia.